Hola, mi nombre es Raquel Gil, soy maestra de infantil en el Colegio CEU San Pablo de Molina de Segura. Os voy a presentar mi aula y los espacios disponibles en ella para realizar psicomotricidad. Principalmente es este, la zona de la asamblea. Y la metodología que utilizamos el equipo de infantil con nuestros niños es el trabajo por unidades didácticas globalizadoras. Una vez os he presentado mi aula y los espacios disponibles para desarrollar actividad física, os propongo el siguiente reto. Este año vamos a llevar a cabo proyectos como el cuerpo humano, la alimentación, los inventos, los medios de comunicación, el agua, las plantas y el universo. Y necesitamos que elaboreis propuestas didácticas en las que la educación física tenga un lugar destacado en las mismas. El objetivo de infantil de este cole es que la educación física o psicomotricidad en nuestras aulas debe estar enfocada hacia el fomento de proyectos interdisciplinares potentes que se desarrollen diariamente y en conexión con los contenidos de aula. Antes de despedirme, os invito a aplicar vuestros programas integrales en mi aula, pero os tenéis que asegurar que promueva una educación física de calidad y en donde se utilicen variedad de recursos metodológicos. Adiós. 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 Adiós.